El amor a mí me viene y luego ya se aleja El amor a mí me viene y luego ya se aleja Así que era mi destino, como decía la ciudad Así que era mi destino, como decía la ciudad Vamos maestro, síganme el campeón Vamos alegría, chévere Salve, 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 salve Salve, salve, salve Vamos a ver, señor, síganme el campeón Vamos a ver, querida de ti, querida de ti ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Venga! La chica es un poco más Con que a todas no quiero, con que a todas no quiero Una cervecita quiero yo, una cervecita quiero yo Eso ah, una cervecita, ¿cuál va a tomar una cervecita? ¿Cuál va a tomar una cervecita en este calor? Y vengo por acá, en Don Mario Ponce, en la marquita que abre ¿Dónde están los chupadores? ¡Vaya ahí! ¡Vamos pueblo! ¡Háganle más besos! Así se baila, sí señora, aquí en los Estados Unidos, los ecuatorianos No les ha cañar, no les ha cañar, yo quiero cañar, no les ha cañar A formular, con la fiesta de cañar, que brilla Con que a todas no quiero, exquisito quiero yo Con que a todas no quiero, con que a todas no quiero Con que a todas no quiero, con que a todas no quiero Un whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo Una cervecita quiero yo, una cervecita quiero yo Una cervecita para este calor, mi hermano Con que a todas no quiero, con que a todas no quiero, con que a todas no quiero Un whiskycito quiero yo, whiskycito quiero yo A ver, ¿dónde está lo que sabe tomar whiskycito? ¿Dónde está lo que sabe? Ah, por acá, ¿sabe tomar un whisky? Una cervecita por acá Como dicen en Ecuador, ¿cuál sabe tomar una guaychaca? Jajaja Ahí está Por ahí, chévere Muy bien Vamos maestro, vamos Vamos a hacer algo rapidito, mi hermano, porque no hay tiempo, ah Vamos maestro, como tú sabes hacer, mi hermano Vamos maestro, como tú sabes hacer, mi hermano, que te siento muy contento, que te siento muy alegre, corazón Cuidado con el amor, corazón, cuidado con el amor, corazón, el amor